Pelo blanco, piel arrugada Rostro cansado de la vida maltratada En mi viejo, en mi vieja Que siente que la vida pasa y pasa Cuando voy a visitarle Cogen su nieto y se lo llevan por el parque Con él juegan y se ríen Su compañía le llena de alegría Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos El abuelo mira la hora Ilusionado va a buscarle a la escuela Y le lleva la merienda Que con cariño ha preparado su abuela Les quiere tanto a sus abuelos Que no se cansa de decirle cuántos quiero Es su suspiro y su armonía Pa' ellos su nieto Es su mayor alegría Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Ellos se llenan de vida Se sienten jóvenes y no viejos Los nietos que dan vida a los abuelos Los nietos que dan vida a los abuelos Gracias.